Hay una razón por la que nuestros principales líderes de organizaciones criminales terminan siendo extraditados para ser juzgados en Estados Unidos. Aquí ni investigamos ni presentamos los casos como se debe y luego un par de abogados medianamente capaces los sacarían a todos de la cárcel. El lío de la familia del marro es una extraordinaria radiografía del desastre. El 20 de junio la CEDEN anunció que junto con la Guardia Nacional y la Fiscalía de Guanajuato habían realizado un operativo y habían detenido a presuntos integrantes de la delincuencia organizada. Ese día resistiendo el operativo la organización quemó vehículos y secuestró vías de comunicación. El marro es un personaje que goza de mucha impunidad ya que ha permanecido tanto tiempo en libertad cuando es buscado por la justicia. Bajo este libertinaje, Guanajuato es una región de México que pasó de una etapa de tranquilidad a ser una zona de infierno donde se registran levantones y homicidios. Ese 20 de junio, fuerzas estatales y federales, incluyendo al ejército mexicano, efectuaron un operativo en Celaya, Guanajuato, en contra de integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima. Como resultado de ello, fueron detenidas 31 personas, al momento en que presuntamente pagaban el sueldo de quienes están al servicio de ese grupo criminal. Entre ellos estaban María Eva Ortiz, madre del líder del cártel, así como Rosalba N., su prima, y Juana N., su hermana. A los pocos días, la madre, hermana y prima de José Antonio Yepes, alias El Marro, quedaron en libertad por falta de pruebas. Así, el megaoperativo en contra del jefe huachicolero, que lleva incendiando Guanajuato hace año y medio, terminó como una acusación de narcomenudeo a su mamá y todos ahora están en libertad. Ese es el sistema judicial con que se opera en México. Por eso los delincuentes hacen de las suyas a lo largo y ancho del país. El Marro es la prueba de ello.